Uy, ahí está, ahora que ha caído al agua, hay que meterse 10 picotazos y ya ¿Estás corriendo? No, corriendo, ¿no? Sí, como tú ¿Ha visto mi cañado? No se ha quedado Ha hecho el lanzamiento de pérdida esa de 3x4, ¿no? Ahora ha jugado otra vez con la pelotica, los nenes Ah, sí